El caldo de costilla es un plato tradicional de Colombia, muy típico de la zona andina. Y hoy lo vamos a preparar aquí en Cocinando con Mame. Este es un caldo que te sirve para desayunar, además que te sirve también para cuando tienes guayabos o resaca. Acompáñenme a preparar esta deliciosa receta, te encantará. Para nuestro caldo de costilla vamos a utilizar un kilogramo de costilla de res. Vamos a utilizar cuatro papas, utilizaremos cuatro ajos, cebolla en rama, cilantro y sal al gusto. Empezamos porcionando la costilla. Vamos a cortar en porciones pequeñas. Y vamos ubicando acá en el recipiente. Un kilogramo de costilla puede alcanzar para ocho personas. Y vamos a reservar la costilla aquí en este recipiente para utilizarla en su momento. Continuamos triturando cuatro ajos. Vamos a sacarlo de aquí del bulbo del ajo. Y procedemos a aplastar. Y a nuestros ajos le vamos a retirar que él lo lleve. Ubicamos aquí en el mortero. Y procedemos a machacar. Y vamos a triturar bien nuestro ajos. En una olla a presión vamos a agregar la costilla porcionada en partes pequeñas. Agregamos el sal al gusto. Estoy agregando aquí aproximadamente una cucharadita de sal. Agregamos el ajo machacado. Agregamos una rama de cebolla. Y vamos a agregar también una ramita de cilantro. Agregamos también agua a la olla a presión. Lo que utilizaremos de agua será dos litros y medio. Aproximadamente. Esto nos alcanzará para las ocho personas que vamos a degustar este caldo. Tapamos nuestra olla. Aseguramos nuestra olla. Y la vamos a llevar a la estufa. Encendemos el fuego. Y esto lo vamos a dejar a fuego medio por 45 minutos después que empiece a botar vapor la olla a presión. Mientras se cocina la costilla vamos a ir telando unas papas. Para esta ocasión estoy utilizando cuatro patas. Dividimos a la mitad. Y vamos ubicando acá en este recipiente. Y vamos ubicando acá. Dividimos a la mitad. Y vamos reservando aquí en este recipiente. Lo vamos a conservar para utilizarlo en su momento. Y también vamos a cortar una cebolla. Esto es una cebolla en rama. Que la adicionaremos a nuestro caldo de costillo. En el momento en que ya vaya estando. Y vamos a reservar nuestra cebolla aquí en la tabla. También vamos a cortar una rama de cilantro. El cilantro también picado lo adicionaremos cuando nuestro caldo de costilla esté. Y vamos a reservar la cebolla aquí en la tabla. Han transcurrido 45 minutos desde que colocamos la costilla en la olla a presión. Y lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Vamos a retirar el aire de la olla a presión. Vamos a retirar el aire de la olla a presión. Vamos a retirarlo con mucho cuidado. Retiramos la tapa Miren lo bien que se ve en nuestra costilla Esto se está viendo muy bien Y lo que vamos a hacer es Retirar el manojito de cilantro y de cebolla Ya miren lo blandita que ha quedado nuestra costilla Y lo rico que huelen Nuestra costilla la vamos a pasar para una olla más grande Para armar nuestro caldo de costilla También pasamos con mucho cuidado el agua Recuerde que esto está caliente Y lo vamos a devolver al fuego Nuevamente lo encendemos Y lo vamos a dejar a fuego medio Agregamos la papa Estas papas las cortamos a la mitad Si tú lo deseas puedes cortarlas en rodajas O echarlas enteras Si te provoca Agregamos más agua Recuerde que les dije Que para 8 personas Estamos utilizando aproximadamente Dos y medio litros de agua Tapamos Y esperamos a que la papa se cocine Han transcurrido aproximadamente 30 minutos Desde que colocamos la papa Al caldo de costilla Y ya estuvo En este punto Agregamos un poco de cebolla en rango Y también vamos a agregar cilantro Revolvemos un poco Ya nuestro caldo de costilla estuvo Recuerde que este no son sopas Es un caldo Y se utiliza para desayunar Apagamos el fuego Y vamos a servir Vamos a pasar un poco de caldo A este plato Miren lo rico que se ve nuestro caldo Esto realmente se ve delicioso Agregamos papa Y vamos a agregar Un poco de costilla Miren lo delicioso que se ve Realmente rico Realmente este caldo de costilla Ha quedado delicioso Y yo voy a degustármelo ahora Pero antes te invito a que te suscribas al canal Dale like Y hazme un comentario Si te gustó la receta Y ahora si A probar este delicioso caldo de costilla Delicioso Rico Te encantará Nos vemos en un próximo video Aquí en Cocinando con Manny ¡Suscríbete al canal!